que se come campo, no llegaron más. Ahí está Ferreira, Moyano. El árbitro que le dice, lo voy a atender, pero usted fue al choque, le dice a Ferreira. El que va a sacar de manos es Vitale. Dos jugadores de camioneros que se van reponiendo, uno de ellos Moyano, el otro Ferreira. Sentido en el bajo vientre, ahí donde más duele.